Sigo el camino Sigo el camino Sin ti me muero Música Música Miro allá a lo lejos Y alcanzo a ver el barrio Siento que llego por primera vez Mis ojos yo no te recuerdo Yo no te quiero olvidar Si yo te olvido muero Mejor prefiero siempre recordar Tus ojos, tu boca y tus besos ¿Y qué es la vida? Si no te tengo ¿Y qué es la vida? Si yo Sin ti me muero ¿Y qué es la vida? Si no te tengo ¿Qué es la vida? Si yo Sin ti me muero Música 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 Música